¡Qué bárbaro el cafetero! El Rafa es un fenómeno. Se la lleva Canovio, escapó de Tejería, se metió a velocidad en el área, mandó al medio justo... ¡Ahí está Canovio! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Fénix Canovio! Realmente una corrida fantástica por derecha. Lo dejó parado como poste al pedrense Tejería, le ganó la posición, prendió el turbo, arrancó en carrera, se fue metiendo al área, la jugó al medio, rechazó Lozano, le volvió la pelota a Canovio y esta vez no perdonó. Abajo en la ratonera, al palo derecho del guardameta Falcón y a los cinco minutos del primer tiempo, gana el dueño de casa, Fénix 1, Boston River 0, Agustín Canovio el autor. Cuando recién se estaban acomodando en el partido, un lateral que hace efectivo Camilo Núñez, pelota al nueve que la peina. Estoy hablando del argentino, regresó para que corra Canovio, hoy en una posición un poco más adelantada que en los últimos partidos. Sello de Carrasco, una transición rapidísima, tres toques y a definir. Allá Canovio contó con fortuna luego de un rebote, estaba avispado el capitán en esta tarde del centro atlético Fénix para capturarlo y rematar de zurda. No se estaban terminando de acomodar, ya gana el locatario por 1 a 0. Ávita, hacemos la vida más fácil. Acá la tiene Canovio en la mitad de la cancha, tocó la pelota para Camilo Núñez, viene para Franco, Franco quiere hacer un taco y la maniobra lo enredó él mismo. Sale ahora el equipo de Boston River, pelota larga, cabecea Ángel Rodríguez, le queda ahora Freitas por izquierda, ahora Fénix con Ignacio Pereira, toca para la posición de Alfaro, viene el centro pasado al segundo palo, llega aquí en Canovio en el vértice derecho del área grande, tocó hacia atrás, se resbaló, cayó de cola Camilo Núñez. La roba a Martinucho, le quedó a Canovio, tiró, ¡qué golazo Canovio! ¡Gol! De Fénix Canovio, bueno, para parar, aplaudir, y te digo más, para levantar nueve andas a este muchacho, qué primeros 16 minutos de Agustín Canovio, las quiere todas, las emboca todas, un golazo desde la media luna, otra vez a la ratonera del palo derecho, ¡qué barbaridad Canovio! ¡Carrasco! ¡El cero de Carrasco! ¡Gol de Fénix! ¡Gana Fénix 2 a 0 sobre Boston River! Y Canovio, esa es la explicación, el nombre de por qué está ganando centro atlético Fénix, decíamos, no era superior a su rival, todavía se estaban estudiando, una pelota que nunca la terminó de sacar la defensa del equipo de Barrio Bolívar, no la terminaban de despejar, más rápido que todos Canovio, puso el cuerpo, la peleó, la luchó, la ganó al borde del área, se tuvo la fe que en otro momento no la tuvo, ya en Fénix o en otro equipo como Peñarol, remató al arco de zurda, su pierna inhábil, esto demuestra la fe que se tiene, la pelota entró contra el palo, nada que hacer para el arquero Falcón, gana 2 a 0 Fénix, y la explicación es un nombre propio, Agustín Canovio. ¡Hábitat! ¡Pasemos la vida más fácil! ¡Hábitat! 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 Sí, sí, es Alberti, es Alberti que acomodó la pelota, le va a pegar cinco futbolistas de Fénix en la barrera, reclaman que está cerca la barrera, ¿no? Eso le dice Alberti y también Rigolito, Iván. Está muy cerca. Acá viene el tiro a libre tensión para Alberti, diez minutos y fracción, viene Alberti, ¡tiro! ¡Borazo! ¡Gol! De Boston River, Alberti, magnífica, mágica ejecución de Alberti con pierna diestra al ángulo superior derecho del arquero Casanova, que se tiró, voló, pero no llegó, y a los once minutos del complemento se pone en partido Boston River con una magia insoportable, increíble, un tiro libre sensacional de José Alberti, el autor del descuento. Decíamos, un futbolista acostumbrado a este tipo de remates, en este mismo campeonato tiene varios goles de tiro libre, la colgó de un ángulo, el tiro libre perfecto y perfecto como le viene al partido este gol de Boston River, cuando parecía que la cosa no iba a cambiar, que el complemento inició igual que la primera parte, este gol condimenta lo que queda de partido. ¡Hábitas, hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer!